Bueno, detalles sobre lo que fue ayer el incendio, desde cuándo que ustedes están trabajando en el lugar. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, les comento un poco, este es un incendio que se inició el día domingo, cercano al mediodía, en las serranías del río Mojotoro. Se estuvo trabajando con la Brigada de Incendios Forestales de Defensa Civil, que tiene a cargo ese trabajo, y con bomberos voluntarios de vaqueros. Se trabajó durante todo el domingo. El domingo a la noche se pararon los trabajos, obviamente por una cuestión de seguridad, y el día lunes continuaron a la mañana. Pero pasado el mediodía, después de extinguido en una zona, tuvimos un nuevo foco ignio cercano a Vallehermoso, a un barrio de vaqueros, que bueno, ahí tuvimos que trabajar, hacer un pedido, y trabajar con todos los bomberos voluntarios disponibles. Para esa tarde-noche, así que estuvieron trabajando hasta las 4 de la mañana para la extinción de este incendio. Se habla sobre la responsabilidad, ¿no?, de las personas. ¿Esto fue provocado por una persona, o ya se puede hablar del efecto lupa? Bueno, todavía no tenemos el origen del siniestro. Normalmente, cuando se termina el incendio, hacemos toda una evaluación, se hace el conteo de hectáreas, por ejemplo, que fueron afectadas, y se busca cómo fue el origen de este incendio. Por ahora no podemos decir, hasta tanto lo terminemos. Hoy nos queda una pequeña parte, un pequeño foco, que está cerca de la misión, en altura. No hay riesgo de viviendas ni personas. Así que yo creo que durante la mañana están a cargo ahora los bomberos voluntarios de vaqueros. Van a iniciar ese sofocamiento. Así que ya terminamos con este incendio. Y en última parte, después del otro lado de estudios, las recomendaciones, que nunca están de más. Bueno, recomendaciones es... Estamos en una época difícil. Nosotros le llamamos temporada de incendios forestales. Empieza en julio y termina a fin de año, con las primeras lluvias. Esto es una época de mucha sequedad. Viene viento norte o viento sonda. Y tenemos muchas sequedad en el terreno. Eso hace que sea muy fácil que se prenda a fuego. ¿Cuáles son las recomendaciones? Inicialmente, todo lo que es quemas controladas no están autorizadas. Dicho sea de paso, están penadas por ley. Así que no se pueden hacer quemas controladas, porque normalmente se descontrolan esas quemas. Segundo tema, no quemar restos de poda. No quemar basura. Todos los que salgan también, por otro lado, los que salgan y quieren hacer alguna fogata en algún lugar descampado, tienen que apagarlo. Toda la fogata que han hecho, no dejar nada que parezca alguna brasa o algo. Que se pueda, por el viento, llegar a algún combustible, como le llamamos nosotros, alguna zona seca como para que se inicie un incendio. Y sobre todo los que fuman, no las colillas y demás. Esas serían las recomendaciones. Compañeros, consulta, los escucha Jorge Arce. Subsecretario, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Ya estuvimos anoche con Multivisión Federal en ese lugar, donde usted mencionaba que había personas que estaban siendo evacuadas de sus hogares, a pesar del cortafuego. Alguien había dicho cortafuego que era la calle que pasaba por ese lugar. ¿Tuvieron que evacuar personas? Y si ya tienen más o menos una estimación, aunque no sea con exactitud, de la cantidad de hectáreas que fueron afectadas. Bueno, inicialmente hasta el día lunes a la mañana estábamos hablando de 120 hectáreas. Hoy estamos hablando, superamos las 400. Es nuestro cálculo inicial, ¿no? Como les digo, cuando termine el incendio vamos a poder hacer un estudio de cuál fueron la cantidad de hectáreas afectadas. Con respecto a los evacuados, no hubo evacuados. La gente por precaución, que estaban en las casas, obviamente salieron, pero rápidamente volvieron a su casa. Se hizo todo un enfriamiento. O sea, ayer a la noche, pasadas las 9, 10 de la noche, se hizo, al tener una cercanía al fuego a la zona poblada de este barrio, se hizo todo un enfriamiento. Se trabajó también con algunos cortafuegos. Y también se dejó la guardia de fuego. La guardia es una... Todas las dependencias están preparadas en el caso que tengamos algún movimiento importante del fuego. Dicho sea de paso, a las 2 de la mañana, hubo un cambio de viento y el fuego se acercó un poco más. Pero bueno, como les decía, con esta guardia pudimos sofocar cerca de las casas este incendio. Jorge, tenemos otro móvil en vivo en la zona en estos momentos. ¿Nos reitera, por favor, cuáles son las tareas de vigilancia que se realizan a partir de ahora? Mientras vemos también las imágenes de lo que está pasando en estos momentos. Bueno, mira, ahora en estos momentos tenemos gente que está haciendo la guardia en esa zona. Ahora van a venir los relevos, obvios que de todo un trabajo de toda la noche y estas primeras horas del día. Lo que vamos a hacer es... Hay un foco, un pequeño foco en la zona de la misión, en altura, que eso se va a encargar los bomberos voluntarios de Vaqueros. En la brigada forestal estuvo trabajando ayer hasta las 4 y media de la mañana. Así que en estos momentos están descansando para ir a trabajar, si es necesario, pasado el mediodía. Y bueno, como les digo, en estos momentos están contenidos estos focos. Y creemos que durante la mañana vamos a hacer la extensión final. Bueno, subsecretario, ayer, mientras recogíamos algunos testimonios, una señora decía que el domingo ya habían empezado los primeros focos signios. De todas maneras, y debido a la burocracia y a pesar de los llamados permanentes, desde las 2 de la tarde recién empezaron a llegar los bomberos con la autorización de los bomberos del lugar, supongo, a partir de las 4 y media de la tarde. ¿Esto es tal cual? No les sabría decir, precisar bien los horarios. Sí, normalmente nosotros tenemos un protocolo, que son por medio de emergencias, se hacen los pedidos, se verifica la zona, se determina que haya un incendio y que sea necesario que se trasladen los equipos de trabajo. Y luego, siguiendo este protocolo, se hacen los despachos correspondientes. Normalmente inicia todo el trabajo la variedad forestal, que está preparada y equipada para hacer esta actividad. Y después se piden apoyo a otros bomberos voluntarios, que también tienen capacitación para incendios forestales. Bien, no hubo daños materiales, pudieron sofocar el incendio a tiempo. Nosotros veíamos una casa de madera que estaba muy, muy cerquita del foco igno. ¿No hubo que lamentar ni heridos ni daños materiales? Así es, por suerte no tuvimos daños materiales, ni personales, ni heridos. Sí, hay algunas fotos que vimos, que por perspectiva se ve el incendio bastante cerca. Pero bueno, como les digo, estaba controlado en el sentido que se enfría toda la zona y se deja la guardia preparada para que no ingrese a la zona donde está poblada, donde están las viviendas. Eso es lo más importante. Si nos permite, hacemos un toquecito con esta localidad que estábamos viendo a través de nuestro dron, cómo había quedado ese lugar. Eduardo, recién me pareció ver humo muy cerca de esta casa de madera. ¿Hay vigilancia en el lugar? ¿Las notado? Estoy teniendo dificultades con el audio, Edu. A ver si podemos mejorar eso, así también te escucha el subsecretario de Defensa Civil. Si lo solucionamos, a ver si vemos personal. No, dame imágenes nada más, Edu. No, no tenemos. Y ahí vemos a Martín Albarracín, así la leyenda que tiene este camión de bomberos que estaba llegando al lugar anoche con una cobertura que estábamos haciendo en vivo. Y esta imagen donde el fuego aparentemente estaba muy cerca de esa vivienda de madera que afortunadamente hoy amaneció ya con sus habitantes descansando después de una noche de muchísima angustia. Recién veíamos, subsecretario, que salía un pequeño humito. ¿Esto es para alarmarse? No, no, no. Estando las guardias de ceniza, que le llamamos ahora, o sea, cuando se extingue el incendio, luego se llama la guardia de ceniza, que está preparada, digamos, para, en el caso que haya algún nuevo foco que se inicie, estar preparado para sofocarlo. Pero tengan en cuenta que normalmente si es una zona que ya está quemada, normalmente hay algunas columnas, pequeñas columnas de humo, ¿no? Pero ya está todo quemado esa zona. Entonces, nuevamente no se va a prender ahí. Una consulta, subsecretario, y también se le hicieron nuestras compañeras de trabajo anoche. ¿Tenemos helicóptero o avión hidrante en la provincia de Salta para atender este tipo de cuestiones? ¿O hay que esperar o que lleguen de Jujuy o que lleguen de Santiago del Estero en el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego? Bien, nosotros tenemos dentro de la provincia, tenemos helicópteros que están preparados para hacer trabajo de lanzamiento de agua. Y también estamos dentro de un plan, que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Es un plan que lo maneja el Ministerio de Seguridad y Protección Civil. Particularmente, donde están desplegados aeronaves en todo el país. Normalmente, en esta época del año, están en la zona norte. Y en la época de verano, están en la zona sur, donde se dan la mayor cantidad de incendios, según la época del año. Nosotros sí estamos dentro del plan. Ayer hicimos los pedidos y tenemos el avión alistado del plan que está en Tucumán. Obviamente que se hace todo un estudio para hacer el trabajo del avión hidrante, para ver si realmente es necesario hacerlo. Así que, bueno, hoy en la mañana estábamos comunicándome con nuestro coordinador del Plan Nacional y le comentaba que él mantenía en alistamiento el avión como para, si era necesario, operar el día de hoy sin problemas acá en Salta. Subsecretario, le pedimos un minuto. Vamos ahora sí en vivo hacia la zona donde está Eduardo. Eduardo, adelante Edu, te escuchamos. Estábamos nosotros haciendo acá un paneo, viendo si había alguien. No se encuentra gente de la brigada ni bomberos. Creemos que pueden estar un poco más arriba. Nosotros estamos justo en el piso o en la base de donde está esta casa. Puede ser que estén en otros lugares. Entonces, como ustedes notaban, sí se veía un poco de humo, es cierto, pero, bueno, entendemos que está controlada la situación. Lo decía una de las vecinas de la casa que más expuesta estuvo y también los otros vecinos que en algún momento tuvieron que salir de sus casas. Nosotros estamos justo donde está la casa del vecino que recién entrevistamos, que nos decía que salió con su bolsito. Y un poco más allá está la casa de Roberto con el que hablábamos. Ahora, la pregunta sería para el subsecretario, si es común que se pida a los vecinos, aquellos que tienen piletas, que se llenen las piletas para poder colaborar con el llenado de los tanques de los bomberos, porque esto se viralizó en la jornada de ayer, que se había pedido a la gente de la zona, si esto es cierto, si fue solamente algo que alguien inventó, o si esto es común que se pida en lugares o en zonas donde hay piletas y se puede colaborar para la extinción del incendio, ¿no? Perfecto. Destacamos el gran trabajo del equipo de multitudición, también ahora y anoche. Sí, subsecretario, lo escuchamos. No, les comentaba que, bueno, justo veníamos hablando de este pedido por las redes sociales. Normalmente, antes que nada le digo que es falso, pero normalmente dentro de los protocolos siempre tenemos camiones que son hidrantes, camiones que llevan, autobombas que llevan agua, y está previsto dónde van a ser las recargas. Según la zona donde se hace la intervención, está previsto dónde se van a ser las recargas y en qué momento hacerlas, para hacer, digamos, una ida y vuelta y no queden sin agua en plena intervención o en algún sofocamiento. Así que, bueno, esto a veces lo hemos visto y cuando hay una necesidad de grandes incendios, se puede llegar a hacer un pedido de alguna pileta, pero normalmente está todo coordinado como para saber de dónde se saca el agua y llegar hasta el lugar y no quedarnos sin agua, que es lo más complicado, ¿no? Por último, subsecretario, ¿el estado de salud de todos los que intervinieron ayer para sofocar estas llamas? Bueno, muy bien. No hemos tenido ningún caso, ningún problema con ninguno de los brigadistas o bomberos. También estuvo trabajando, como les decía, la gente de la policía. Así que, no, por suerte no hemos tenido ningún inconveniente. Nos alegramos mucho. Gracias, subsecretario, ha sido usted muy gentil.